Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Adoramos a ti, Santísimo Señor Jesucristo, aquí en todas tus iglesias que hay en todo el mundo, y te bendecimos porque por tu santa cruz el inicio del mundo.